Bueno, el balance es bastante positivo, porque hasta las tres cuartas partes de la carrera veníamos bien, el último día veníamos en la punta, y bueno, lamentablemente una piedra en el camino, una doquín, la parte de la cabecera del puente nos dejó fuera la carrera, pero viste que esta carrera así es muy dura, hasta que bajen la bandera al final no podés decir que terminaste. Ahí está, o sea que fue algo puntual, no fue nada de la competencia ni de la preparación, donde venías muy bien y con buenas posibilidades de ganar ese de acá. Aparte veníamos cuidando, el cuadri estaba nuevo, yo estaba bien descansado pronto para los últimos tres días, que era la zona que más conocía, pero bueno, al venir rápido tenés menos chances de zafar ese tipo de obstáculos, y fue lo que nos pasó. Y a veces, bueno, la preparación desde el punto de vista mecánico y demás, prevé muchas cosas, pero eso fue, digamos, algo que superó todo. Es la única pieza que no le hemos cambiado al cuadri, que es de origen, es una pieza débil porque viene para los kilos de fábrica, y nosotros le agregamos 100 kilos más las nasta, y bueno, nos dejó afuera. Bueno, el equipamiento este que es novedoso para nosotros acá, ¿no? Muy grande, tiene que tener de todo para estar en la competencia. Es que si querés andar en punta necesitas todo, y bueno, ahora un crédito que sacamos a 5 años, estaremos 5 años pagando esto, pero bueno, nos dimos el lujo y lo tenemos acá en Uruguay. Y está la orden para que lo precise. Ahí está, bueno, y para el futuro, digo, ir, ¿no?, por la revancha, para seguir en el de acá. Este año está difícil porque tenemos mucha deuda y se nos ha complicado el tema de los sponsors, pero bueno, trabajaremos para, iremos a correr una camioneta con un argentino, creo, para juntar para el año que viene. Bueno, muchas gracias, bueno, felicitaciones por todo lo que has hecho, ¿no? Recordamos de las primeras veces que quizás no tenías mucha prensa, nosotros íbamos a despedirte en libertad, ¿no? Y hasta el día de hoy que, bueno, ya estás en los primeros lugares. Sí, por suerte sí, y no hay que olvidarse de los amigos, de todo lo que nos dan una mano, y bueno, saludo a todos en libertad y muchas gracias por todo.